Eres 157 Algo grande va a pasar La buena música y el swing No tienen fin, 57 ya llegan Canta, canta, canta y no pares Hoy encuentro mi alma perdida Yo pude un eco en mi vida No, 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 no Yo no te he robado nada No te soporto No eres más que una margarita Cochita muerta, te faltan vitaminas Se nota, no somos ni seremos ni la vida Es el Club 57 No podrás imaginar Una vida sin bailar, sin cantar 57 ya llegó En el Club 57 Algo grande va a pasar La buena música y el swing No tienen fin, 57 Club 57 Eres 15 x Subtan Cochita muerta Cochita muerta